Soy habitante del sector de la comuna 4 a través de un video enviado a enlace noticias muestran la manera en la que fue realizada una tala de árboles pero hasta el momento no cuentan con la limpieza pues esta situación los afecta toda vez que se ha convertido en el lugar de los ambulantes. Otra vez hago llamado a la infraestructura de la alcaldía municipal que vino y apodó los árboles y dejó todo este chiquero y esto es una cueva de vicio la gente viene a consumir vicio acá a los adolescentes y se ha vuelto un atracadero los habitantes de este sector estamos pidiendo que por favor nos ayude y que vengan y terminen de limpiar esto le echan candela y esto es un incendio que se vuelve aquí. El llamado es a los entes encargados para poder culminar con éxito este trabajo para el beneficio y protección de la comunidad aledaña al parque ecológico del barrio 50 enario.